La llegada de las nuevas administraciones a las alcaldías del país han tenido resultados negativos según algunos grupos de trabajadores. Yamilete Reyes es una mujer parte del grupo de agentes del CAN de la Alcaldía de San Salvador, quien manifiesta que fue despedida sin justificación por la actual administración. Es el que apoya a las mujeres, que me apoyen en este caso. Nadie me está preguntando, pero yo mi hija la tengo enferma antes del 29 de abril. Esa es una situación que no es fácil para mí. Durante la pandemia yo trabajé, ni un día falté y eso consta en los libros, mis firmas. ¿Qué pasó? El primero de mayo yo he estado de turno, mi hija la he dejado enferma, la llevé a pasar consulta. Hasta la vez la tengo enferma para que el día 7 me digan, el día viernes 7 me digan, usted está despedida verbalmente, para mí eso es algo injusto. Pido a alguna organización que me ayude, las organizaciones que están apoyando a las mujeres que me ayuden, porque yo no he cometido ninguna falta para que me estén despidiendo injustamente. Para mí es algo ilegal todo lo que están haciendo. Son cuatro los trabajadores del CAMP que han sido despedidos, los que se hicieron presentes a las instalaciones de la alcaldía para hacer llegar una solicitud al jefe directo. Además piden al edil Mario Durán que se establezca una mesa de diálogo y que no se les niegue sus derechos como trabajadores. Tiene que dialogar la problemática, debe de aceptar la mesa de diálogo, porque es la única salida viable y favorable tanto para él como para los trabajadores. Porque como le digo, nosotros no tenemos ningún interés en perjudicar la imagen del alcalde de Madrid ni de su consejo, porque no somos políticos, nosotros somos clase trabajadora. Entonces, ante esta situación, los compañeros no están pidiendo que se les indignice, que renuncie pero que se les indignice su tiempo. Los compañeros los que pelean y están dispuestos a pelear para hasta las últimas consecuencias es que se les garantice su fuerte trabajo. Es que tiene que ser una comitiva, no solo uno. No quiere. Este grupo de agentes intentaron ingresar a las instalaciones para hacer llegar su solicitud de escrita, pero no se les fue permitido. Asimismo aseguran que seguirán tomando acciones en busca de hacer valer sus derechos y ser escuchados por el alcalde. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Sugey Flores, Noticieros TVM. ¡Gracias!